Aunque los leones son algunos de los depredadores más poderosos del planeta, no siempre consiguen lo que quieren. La caza en la selva es difícil, incluso para estos excelentes cazadores. Si quieres ver cómo los leones a veces estropean una caza, témete a nosotros mientras exploramos 15 veces que los leones se equivocaron con la presa incorrecta. Carga de rinoceronte contra león Esta madre de rinoceronte negro en peligro de extinción y su cría estaban comiendo cuando una manada de leones se acercó a ellos, mientras los entusiastas de la vida silvestre los seguían por el camino. Los rinocerontes negros son conocidos por ser agresivos y defenderán a sus crías, como se ve en este video. Las crías de rinoceronte negro suelen correr detrás de sus madres. No delante de ellas como los rinocerontes blancos. El privilegio de observar a cada miembro de los esquivos cinco grandes, leones, elefantes, rinocerontes, búfalos y leopardos, sus hábitats naturales, entenderás cómo cada uno emana su propia marca de poder y autoridad. Cuando puedes ver uno o más de estos animales en el mismo lugar al mismo tiempo, su sentido de asombro se amplifica. La reserva de caza cariega, guardabosques y sus invitados presenciaron una extraordinaria interacción entre una manada de leones y una madre rinoceronte blanco con su cría. El rinoceronte en este video casi parece que se divierte, parado en el campo abierto, mientras un par de leones intentan acercarse a él. Hay al menos cinco leones, si no más, pero ninguno se acerca al animal masivo y poderoso. Y por lo que se ve, no están convencidos de que sea una buena idea. Otro rinoceronte enorme muestra a una manada de leones de lo que está hecho, cuando parece estar atrapado en un hoyo de agua. Pero la verdad es que resbaló y, en cuanto sale del hoyo de agua, ahuyenta a un león macho que intenta darle palmaditas en la espalda. Y comienza la diversión, ya que el rinoceronte grande y saludable se lanza a correr hacia los felinos. Estos dos leones machos deben cuidar sus espaldas mientras un rinoceronte enfadado los obliga a alejarse. Uno de los leones coge a mal y apenas puede correr. No sé si el rinoceronte es el culpable o no, pero simplemente quiere que se vayan, porque parece que han matado a una cría de rinoceronte, pero no estoy seguro. Creo que el mensaje es claro. Por alguna razón el león cojo se queda. Estos gatos son tercos porque tienen una presa y están tratando de comerla, pero el rinoceronte no lo permitirá, así que simplemente sigue acosándolos. Carga de elefante contra león. Cuando un elefante enorme descubre a un par de leones echándose una siesta a la sombra, se acerca lentamente a los felinos, perturbando su paz y obligándolos a correr a otro lugar para descansar. Los leones no miran hacia atrás y corren para encontrar otro lugar donde dormir. El elefante joven en este video persigue a unos pocos leones subadultos que descansan y lo hace todo solo. La manada muestra lentamente interés en el elefante joven, pero no se desarrolla nada importante. Este elefante es consciente de la presencia de los leones y los leones también son conscientes de que la enorme bestia no está lejos. Los felinos saben qué hacer cuando el elefante dobla la esquina y no pierden tiempo esperando ser aplastados, por lo que el macho y algunas hembras se levantan y se mueven. Los elefantes en este video ya se han topado con esta manada de leones en el pasado. A los elefantes no les gusta la presencia de los leones en su territorio y se están volviendo cada vez más agitados, lo que significa peligro para los felinos. Y aún así, no tienen intención de irse, excepto cuando algunos de los elefantes cargan, entonces no tienen otra opción. Hiena contra león. Uno a uno, las hienas no son rival para los leones, como puedes ver en estas imágenes, pero un clan de hienas atacando desde todos los lados puede causar algunos daños. Pero en este video, es un macho contra 20 hienas, así que incluso para un león macho, esto no es pan comido y podría convertirse en un desastre para el felino si no llega a ayuda pronto. Bueno, otro león macho llega justo a tiempo y crea caos para los carroñeros, ya que corre hacia todo el clan, obligando a las hienas a dispersarse y salvando a su amigo en el proceso. Ambos felinos se conocen, incluso pueden ser hermanos, ya que se les ve frotando sus cabezas juntas. Durante un enfrentamiento nocturno feroz, una leona y sus cachorros son atacados por un clan de hienas, la fuerte leona lucha contra los carroñeros, pero nada parece fácil en este video, ya que los carroñeros rodean a la leona desde todos los lados, atacando implacablemente al felino. Más tarde se escuchó que el gran felino sucumbió a sus heridas. Cuando las hienas superan en número a los leones 10 a 1, como en este video, pueden causar mucho daño. El sonido de ¡Waah! básicamente pregunta, ¿Dónde estás? Y la respuesta es, ¡Estoy aquí! Después de lo cual comunica aún más con repetición, ¡Necesito tu apoyo aquí! Así que ven a mí. La leona hace lo correcto al quedarse quieta y baja al suelo. Si hubiera corrido, probablemente la habrían matado. Lo sorprendente es como todos se paran detrás de ella, y la leona ni siquiera puede ver a la hiena justo detrás de ella. Al final llega una hiena de otro clan, así que la ahuyentan, pero cuando aparecen los elefantes, ahuyentan a todos los animales, lo cual es lo mejor que le pudo haber pasado a la leona. Esto fue como una gran pelea de bar, y los bebedores más grandes se hartaron de todos los bebedores más pequeños que hablaban mucho, echándolos a todos afuera. Un joven león macho que ingresó a un territorio desconocido, fue confrontado por dos leones machos poderosos, y se la llevaron, matando al joven en el proceso. Cuando una hiena solitaria vio el cadáver, decidió probar qué tan sabrosa es la carne de león, y al parecer le gustó. Unos pocos leones se agrupan alrededor de una leona, y eventualmente matan al gran felino. Una vez que las hienas ven el cadáver, hacen lo que suelen hacer, y es ponerse a cavar y comer lo que puedan. León contra impala. Las dos impalas en este video olvidan que viven en el bosque. Una tierra llena de leones, leopardos, y guepardos que solo quieren una cosa, comerlas. Así que, cuando se distraen entre sí, es la oportunidad perfecta para que un león ataque y haga una presa. Y eso es exactamente lo que sucede. Una leona aparece de la nada, y derriba a una impala antes de que pueda escapar. Una vez que la impala es neutralizada por el felino, algunos felinos más grandes se unen al festín. Una cena nocturna para esta manada de leones, incluyendo algunos machos, siempre es una agradable reunión cuando todos los miembros de la manada se reúnen alrededor de la mesa para comer una impala recién cazada. Lo creas o no, estos leones atraparon esta impala por casualidad cuando el animal se encontró con ellos mientras dormían, hablando de mala suerte para un animal y buena suerte para los demás. La leona en este video se ha convertido en una especialista en corderos, matando a muchos impalas jóvenes durante la temporada de cría. Búfalo contra león. El búfalo del cabo es un animal aterrador capaz de lanzar a un león por los aires como si fuera un peluche. En un asombroso video viral filmado recientemente en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, un león hambriento recibió más de lo que esperaba cuando su ataque a un búfalo del cabo dio un giro dramático. Después de que dos leones jóvenes acecharan al búfalo antes del ataque, uno de los leones se abalanzó sobre él y parecía estar a segundos de conseguir una presa fresca. Los búfalos estaban cautelosos y el juego parecía haber terminado, cuando dos del grupo original regresaron para investigar. Un búfalo llevó a cabo un valiente rescate, saltando sobre el león y lanzándolo lejos en el aire con sus poderosos cuernos. Sorprendentemente, todos los animales, excepto el ego de los dos felinos, lograron escapar de la pelea razonablemente ilesos. El león macho en este video cree que la tendrá fácil al intentar derribar a este solitario búfalo, pero cuando va por la presa, el búfalo ejecuta un giro de 360 grados, arrojando al león de su espalda en poco tiempo. Las manadas de búfalos se mueven juntas como una unidad, pero cuando un depredador los ataca, se separan en grupos más pequeños para confundir al depredador y hacer más difícil que el animal pueda atacar a su presa. Los búfalos utilizan el tamaño de su manada para atacar y matar a los leones, así que cuando este león macho intenta matar a un ternero de búfalo frente a toda la manada, agrava la situación. La manada lo persigue y lo echa de allí en un santiamén. Cuando estos leones intentan enfrentarse a toda una manada de búfalos, cocodrilo contra león. En nuestra miniatura, parece que esta leona está teniendo su cabeza cercenada por un malvado cocodrilo. Pero para ser honesto, dudo que un león se ponga en tal predicamento, aunque, en el arbusto, todo es posible. Unos pocos leones se enfrentan a un cocodrilo y casi logran hacer las cosas, pero el cocodrilo es resistente y los repele. Los felinos están molestos porque dejaron escapar una comida nutritiva, pero bueno, a veces se gana y a veces se pierde. Cuando toda una manada de leones cruza un río, el último felino es atacado y casi asesinado por un cocodrilo. Una vez fuera del agua, el león gruñe y silba al reptil, mostrando lo disgustado que está con todo el asunto. Cuando un cocodrilo sale del agua y es recibido por unos cuantos leones agresivos, se encuentra entre la espada y la pared y no tiene otra opción que retirarse y regresar al agua, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. El león cruzando un río es flanqueado por un hambriento cocodrilo en este video y después de una breve escaramuza en el agua, el felino escapa y sale del agua sin un rasguño. Hipopótamo contra león Cuando una curiosa leona se acerca sigilosamente a un enorme hipopótamo que está descansando, no tiene idea de lo que está a punto de suceder a continuación. Continúa su camino, pero cuando el hipopótamo se da la vuelta y persigue al felino, agarrándolo por la cabeza y casi aplastándole la cabeza en el proceso, la leona tuvo suerte de salir viva de este enfrentamiento. El hipopótamo en este video quiere todo el abrevadero para él solo, así que, aunque los leones no lo están molestando y se relajan, acostados en el suelo, mirándolo, él los desafía y los ahuyenta. No se van, pero no se molestan con el hipopótamo, observándolo mientras hace berrinches y corre hacia el agua después. Durante una sequía, la escasez de agua potable no es el único problema, otro problema es la falta de lluvia y agua, lo que dificulta que los alimentos sean ricos en nutrientes. Como resultado, los hipopótamos se vuelven bastante territoriales, desafiando a animales que normalmente evitarían, como los leones en este video. Estos leones no buscan realmente problemas, pero el hipopótamo quiere que los leones salgan de su territorio. La línea de agua marca la frontera, y para cruzarla, mejor estén preparados para la batalla. El hipopótamo está lleno de cicatrices de batalla en su cuerpo, así que es un guerrero y no estoy seguro de que los leones quieran meterse con él. León contra Ñu Los Ñus no son presas fáciles de derribar, y tienes un ejemplo perfecto de esto cuando una leona solitaria intenta derribar a uno. El gran felino eventualmente lo logra, pero no sin una lucha que dura unos minutos. Un joven león macho con la ayuda de su hermano derriba a un Ñu de buen tamaño, y con un poco de trabajo y presión mandibular aplicada en los lugares correctos, los leones tienen éxito y pueden disfrutar de su almuerzo. Los leones a menudo comerán presas macho, porque se alimentarán de los testículos primero. Debido a que los leones parecen tener necesidades nutricionales diferentes a otros felinos, les gusta alimentarse de los órganos y vísceras primero. Los testículos son un órgano rico en valor nutricional. Proteínas, calorías y vitaminas se encuentran en abundancia aquí. Además, están ubicados fuera de la cavidad corporal, lo que los hace bastante convenientes para que los leones se alimenten. Como se puede ver en este video, las largas hojas de pasto rojo sirven como camuflaje para estas leonas, permitiéndoles atacar a un Ñu y matarlo en cuestión de segundos. Deciden entrar en un frenesí alimenticio y siempre usan el mismo enfoque. León contra perro salvaje. En la cima de la cadena alimentaria, los leones y los perros salvajes africanos dominan. En el Parque Nacional Kruger y sus alrededores quedan aproximadamente 200 perros salvajes. Es vital mantenerlos a salvo y también informar a los demás de su presencia. Aunque este tipo de incidentes son inevitables a medida que la naturaleza evoluciona, los visitantes no pueden intervenir a menos que el animal esté siendo dañado por humanos debido a leyes estrictas. Como resultado, todos entienden cuando este león se lleva a una pequeña cría. ¿Por qué el león no fue tras uno de los adultos? Es un mundo brutal, pero es lo que es. Una gran manada de perros salvajes africanos ha estado aterrorizando a depredadores más grandes, incluido el robo regular de alimentos de una manada de leones cercana. Un león acecha a la manada, apuntando a una cría de perro salvaje que sabe aumentar a las posibilidades de supervivencia de su manada mientras se toma simultáneamente su venganza. La forma más efectiva de derribar a una jirafa es atacar desde corta distancia, pero esta situación requiere un método más complejo y coordinado. Primero, escabullirse y luego encontrar un lugar para esconderse. La manada iniciará una persecución, establecerá un relevo, dirigirá a una de las jirafas hacia la leona que espera. Su estrategia se basa en números y cooperación. Después de que dos jirafas se enfrentan y el perdedor se retira, tendrá que enfrentarse a una tarea aún más difícil, los leones. Los felinos inician la persecución, pero la jirafa tiene la velocidad para superar a un león y la lleva a través de árboles retorcidos, un terreno difícil. Los felinos terminan perdiéndola, y su estrategia no dio resultado esta vez. Normalmente los leones no atacan a las jirafas porque son demasiado grandes para ser presas fáciles, pero en la reserva de cazas elous de Sudáfrica, los leones misteriosamente han comenzado a cazar jirafas adultas colosales y han tenido éxito en ocasiones. Observa la fuerza de esta jirafa mientras lleva a un león en su espalda y sigue caminando con cuatro o cinco leones aferrados a sus patas. Después de apartar al león de su espalda, sigue caminando y se deshace de los otros leones. Si quieres ver lo poderosas que son las jirafas, mira cómo esta jirafa atropella a esta leona que espera emboscarla. La jirafa pasa directamente sobre el gran felino como si fuera un gato doméstico. El felino tiene suerte de que la jirafa no haya hecho contacto cuando la pisoteó o hubiera sido asesinado. León contra helando Este león solitario, ciego de un ojo, pudo derribar este gran helando por sí solo. El gran felino derribó a su víctima e inmediatamente fue por el cuello para matar a su presa. Los entusiastas de la vida salvaje vieron a un grupo de helandos solteros corriendo como si algo peligroso los hubiera asustado. Y el joven helando que ves en este video formaba parte de esa manada. Había dos leones machos descansando bajo un árbol y los helandos los vieron. Y eso los asustó. Un helando tenía un tobillo roto y ese fue el que fue derribado en el video, con el león macho ejecutando el maravilloso estrangulamiento hasta la muerte. Los entusiastas de la vida salvaje notaron a estos tres leones relajándose bajo los arbustos de acacia durante un safari matutino en la región de Kusini-Serengeti, en Tanzania. Parecían hambrientos, como si hubieran fallado casi todas sus cacerías nocturnas. La gente comenzó a alejarse para buscar otras cosas más interesantes para fotografiar con sus cámaras porque no había mucho sucediendo y no había presas cercanas. Cuando a 500 yardas de donde estaban los leones, un helando adulto asustado corrió hacia los leones, posiblemente huyendo de lo que lo había asustado, sin darse cuenta de los leones en su camino. La gente siguió cautelosamente al helando que huía y cuando los leones lo vieron, estaban encantados y lo recibieron y no perdieron tiempo en rastrearlo. Sin embargo, como el helando es un antílope grande que pesa de 500 a 900 kilogramos, lucharon para derribarlo, saltando sobre él tres veces antes de tener éxito. Estos dos leones eligieron al helando más débil del grupo y lo derribaron fácilmente. El animal estaba débil y enfermo y esperando morir, así que los leones le hicieron un favor. Ha habido algunos casos de helandos en la región sur del Serengeti, que son medio ciegos o completamente ciegos. Tal vez algún tipo de brote o provenga de lo que comen. Quizás haya alguna planta invasiva que coman que cause eso. Los expertos aún no lo saben. No soy un experto, pero puedo decirte que el helando en este video, ya sea ciego o no, fue atacado y matado por estos leones. Este joven helando macho corría por el campo para reunirse con sus compañeros solteros antes de ser visto por estos dos leones que daban un paseo vespertino. El joven león probó suerte, pero no tuvo éxito antes de que su madre, la leona en el clip, tomara el control total del helando y lo derribara. Tejón mielero contra león Un león macho se acerca a un tejón mielero, pero el pequeño lo sorprende y se mantiene firme, permitiéndole huir. El león sigue al pequeño animal, pero nunca lo ataca. A pesar de su estatura diminuta, los tejones mieleros tienen una ira tremenda que podría asustar a una manada de leones. Los tejones mieleros, en caso de que no lo supieras, son criaturas sin miedo que no se aterrorizan ante un león feroz. Estos jóvenes leones inexpertos apenas están conociendo a este tejón mielero cuando se dan cuenta de que es una bomba de tiempo a punto de estallar. Los leones siguen persiguiendo al pequeño animal, pero no tienen ni idea de qué hacer. En el siguiente video, dos tejones mieleros se enfrentan a una manada de leones. Decir que los tejones están en clara desventaja es quedarse corto, pero nunca se sabe qué puede suceder con los tejones. Los leones huyen cuando los tejones les hacen frente. Perro contra león El perro en este video debería estar corriendo por su vida cuando se encuentra con una leona adulta, pero en cambio, el perro es el agresor. Si la leona realmente quisiera, podría transformar a este perro en un delicioso ragú de carne, pero es cautelosa e indecisa, ya que el perro se le acerca simulando ataques algunas veces. Y eso no es todo. Esta leona no está sola. Y sin embargo, el perro permanece cerca y mantiene su posición. Un grupo de perros callejeros parece estar ahuyentando a un león macho en este video. El león parece perdido en un pequeño pueblo cuando se encuentra con unos pocos perros, tres o cuatro como máximo, y decide alejarse. Quizás esté más interesado en las vacas que ve más adelante que en tener miedo de los perros, porque este león podría matar fácilmente a todos estos perros en cuestión de segundos si realmente quisiera. Observa cómo este perro cojeante desafía a dos grandes leones, incluyendo un macho grande. Los leones están tan desconcertados por la actitud atrevida de este perro que no saben qué hacer. El león macho mira a la hembra preguntándose si este perro es real. Observa hacia dónde se dirige este perro. Incluso salta hacia el león. Este perro está loco. Si este león pierde la paciencia, se comerá al perro de un solo bocado. León contra babuino. Los monos son buenos escaladores, pero parece que no son infalibles en este video. Estos leones toman a los babuinos en su propio juego y los persiguen hasta grandes rocas, donde los babuinos creen que están a salvo. Los leones corren el doble de rápido que los babuinos, así que a menos que los babuinos estén volando de un árbol a otro, no pueden escapar del agarre de un león. El hambre es un incentivo omnipotente. Los babuinos son vulnerables mientras buscan alimento en o cerca del suelo. Utilizan su número para disuadir a los atacantes. Pueden amontonarse e herir a grandes felinos, pero un estómago vacío provoca acciones audaces de los felinos. La única oportunidad de comida de este león es un mono solitario sorprendido. Un solo babuino puede alimentar a una leona, pero solo si ella se lo guarda para ella misma. Los babuinos emiten gritos de alarma, revelando la estrategia del felino. La leona y su presa son atacadas después de unos bocados escasos. Los babuinos son presa fácil para los leones, la mayoría de las veces. Todo depende de las circunstancias y de cuántos babuinos conformen la tropa. Pero aún así, los babuinos no tienen muchas posibilidades contra un león. En este video, un babuino fue atrapado por una manada de leones y después de despedazar al primate, uno de los leones se aleja con la mayor parte de la carcasa y no está interesado en compartir. Este león trepa fácilmente un pequeño tronco de árbol, captura un babuino y recibe algo de ayuda de su amigo mientras cae al suelo con el babuino. Los felinos comparten la comida. Tigre contra león Los leones y tigres no comparten la misma ubicación geográfica, por lo que si se encuentran, suele ser en zoológicos y santuarios de animales y puedes ver en los siguientes clips que no necesariamente se llevan bien. No entiendo por qué los cuidadores de zoológicos colocan a estos felinos en los mismos recintos. En primer lugar, estos dos no parecen llevarse bien y deciden enfrentarse y la pelea dura algunas rondas. El león parece furioso y parece estar diciéndole al tigre que se aleje de las damas. Más tarde, se rumoró que el tigre le había pedido a una de las leonas una cita y cuando el león macho se enteró, perdió los estribos. Este león parece estar en modo ofensivo mientras que el tigre continúa retrocediendo. Cuando estos dos se enfrentan, están igualados, por lo que puede ser una pelea de cualquiera, pero en un momento dado, cuando el león se aleja, el tigre no intenta retaliar. Estos dos son definitivamente amigos y probablemente fueron criados juntos desde temprana edad en este santuario de animales. Está claro que se divierten y que no hay intención de hacer daño por parte de ninguno de los animales. Siempre es divertido ver a un underdog triunfar y esta cuenta regresiva estuvo llena de victorias inesperadas para los underdogs. Mis favoritos fueron los videos con los perros y lo valientes que fueron. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste este video, danos un like y cuéntanos en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.